Dejando un patito, un poquito Si es que no es un rompecaeza Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito 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 Dejando un poquito Dejando un poquito Dejando un poquito Dejando un poquito Despacito Dejando un poquito Dejando un poquito Despacito KNOW Y El OK Dejando un poquito Y znando un poquito Despacito Despacito This is how we do it down In Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can move forever cuando esté contigo Despacito, suave, suavecito Yo vengo pegando, bendito, bendito No hay favorito, no hay favorito No hay favorito, suave, suavecito No vengo pegando, bendito, bendito No hay que olvidar tu apellido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!